Hemos presentado un proyecto del cual hablamos del 82% móvil, también el tema del coeficiente. Estamos esperando ahora unas reuniones, pidiendo unas reuniones con los legisladores por el tema del coeficiente. Tenemos buenas respuestas por parte de ello, ¿no? Para podernos juntar esta semana que viene o la otra semana para ver el tema del coeficiente, nada más. ¿Eso, digamos, ya se le está abonando a ustedes? ¿Qué situación está? No, sí, se está abonando. Hemos cobrado los aumentos con retroactivo al mes anterior, que antes no lo teníamos. Ahora lo estamos cobrando en tiempo y forma. Lo que estamos pidiendo es podernos juntar con ellos y poder ver el tema del coeficiente, nada más, que es lo que más importa en este momento. Bueno, también tenemos presentada una nota al Ejecutivo Municipal, el cual pedimos una reunión con él. también le presentamos una nota por agradecimiento, agradeciendo el tema del bono navideño que nos hizo el Ejecutivo el año pasado, pidiendo también el tema del terreno, terreno que hablamos con él, para esta semana poder tener una reunión con él, con todos los afiliados. Bueno, y quería agradecer a todos los compañeros jubilados que están acompañando esta iniciativa, poder seguir adelante con más proyectos y, bueno, que se puedan solucionar todas las cosas que tenemos en vista y que podernos juntar con los legisladores y ver el tema del coeficiente, que es lo que más importa en este momento. ¿Cuántos son aproximadamente los jubilados que hoy por hoy, bueno, están, digamos, requiriendo algunos otros beneficios y, bueno, que están siendo pedidos, digamos, desde la asociación? Tenemos un padrón de 864 jubilados, que tenemos alrededor de casi 300 socios ya, ¿viste? Estamos pisando los 300 ya. Siempre le pedimos a ellos que se vayan asociando, que se vayan incorporando. Día a día se van sumando socios a la asociación. Gracias a Dios que está saliendo todo bien en ese sentido. Bueno, más que nada es seguir diciéndoles que se sumen, que se acerquen a este proyecto, que es un proyecto no de ahora, sino por siempre, porque van a venir otros después a nuestro lugar y continuar este trabajo que estamos haciendo.